hola a través de este breve tutorial voy a mostrarles cómo ingresar al tablero del consejo de convivencia desde la aplicación trello propuesta para el desarrollo de los proyectos que tengan relación con el consejo entonces primero voy a ingresar al link de invitación como ven hago clic aquí y este link me lleva a este espacio para unirme al tablero tengo que hacer clic en unirse al tablero y de esa forma posiblemente me llevará a crear un usuario y una contraseña en la plataforma trello que es una plataforma de gestión de proyectos en forma abierta y colaborativa básicamente lo que tiene trello es la posibilidad de gestionar tarjetas que cada tarjeta se añaden desde este botón que dice añadir tarjeta y cada tarjeta representa un proyecto nuevo en este caso el primer proyecto que tiene relación con el sic va a ser el proyecto de generar las elecciones cuando yo hago clic dentro de la tarjeta tengo la posibilidad de agregarle por un lado una descripción que la descripción puede ser con un formato puede tener desde emoji puede tener negrita puede tener todo lo necesario para que sea una descripción clara y detallada sobre de qué se trata este proyecto que se está proponiendo en el título luego lo siguiente que tiene que es muy interesante es la posibilidad de adjuntar acá adjuntar cualquier tipo de documento que quiere decir se puede adjuntar vídeos se puede adjuntar imágenes cualquier tipo de objeto que esté a través de hipervínculos por ejemplo entonces se puede adjuntar también documentos que estén guardados en un drive otra posibilidad que tiene es la es la opción de realizar checklist los checklist son ítems que uno va marcando a medida que va logrando ciertos ítems en este caso se propuso un checklist desde este lugar que tiene el nombre de actividades a realizar en esta actividad de realizar se van agregando elementos que hasta ahora se agregó la presentación de la propuesta en formatos vídeos por ejemplo en base a este proyecto y otro elemento que tiene que ver con preselección así que si se quieren agregar más elementos simplemente hay que hacer clic aquí en añadir elementos y se puede agregar otro elemento a la lista de checklist esto nos da una opción de poder ir marcando a medida que se van completando las tareas entonces de esta forma como ven si yo marco acá las dos tareas puedo visualizar aquí que esta tarjeta ya está lista para ser movida al sector de tarjetas en proceso por ejemplo o si no puede quedar acá toda la lista de proyectos para hacer y una vez que este proyecto se mueve a la lista de en proceso que puede haber en simultáneo varios proyectos en proceso una vez que esté culminado se puede mover este proyecto a la lista de hechos lo interesante de este tipo de herramientas es que permite llevar un registro por escrito del proceso de ejecución de cada uno de los proyectos que se pueden presentar en este tipo de espacios y en forma abierta y colaborativa para los integrantes del grupo otra posibilidad que tiene también trello como plataforma es la posibilidad acá en menú de ir agregando por ejemplo pegatinas que son ítems cuando un proyecto puede llegar a tener algo dudoso algo que está ok y algo que nos encanta entonces todos este tipo de imágenes que exceden la palabra pueden resultar muy útiles al momento de cuando de gestionar cuando hay muchos proyectos en proceso o proyectos a realizar y cuando hay muchas personas trabajando en un mismo espacio en forma asincrónica es decir que están todos trabajando en este mismo espacio pero que van ingresando en sus tiempos y en sus momentos otra posibilidad que también tiene es de empezar a agregar más listas según lo necesiten por ejemplo listas de tareas de proyectos en proceso y luego proyectos hechos y quizás si acá es necesario agregar una lista proyectos 2021 proyectos de un año en particular proyectos que tengan que ver con por ejemplo este con algún ítem específico ecológicos etcétera etcétera acá se puede llegar las columnas que se desean según los requisitos del equipo que esté trabajando en conjunto en este mismo espacio así que eso es a grandes rasgos lo que significa este tablero les propongo entonces apropiarse de la herramienta lo interesante es que aquí se pueden ir dejando comentarios como si fuera un foro estos comentarios se pueden agregar en función de algún ítem en particular que encuentren si es que por ejemplo se adjunta algo se puede agregar un comentario sobre este documento que se adjuntó por ejemplo la posibilidad de agregar etiquetas las etiquetas pueden ser personalizadas también como por ejemplo primera actividad se puede agregar nombres estas etiquetas y estas etiquetas van apareciendo acá en el tablero y la posibilidad de gestionar sobre todo también lo que es tiempos a través de por ejemplo los vencimientos en cada tarjeta que pueden ir siendo modificados y que van a ir agregando recordatorios en el email al cual se vaya este se haya logueado en el tablero además está el trelo este aplicativo funciona tanto en dispositivos móviles como en computadoras en ordenadores en web por lo tanto se puede trabajar de igual manera sincrónicamente desde el celular o desde la computadora bueno eso es todo por ahora cualquier consulta seguimos trabajando conectados y en equipo chau chau muchas gracias